Hola Michiros, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. Michiros, bienvenidos al noticiero La Hora del Oso, con toda la información más importante del mundo de los Sims Freeplay. Michiritos, vengo a mostrarles los nuevos atuendos de la colección de Moshkino, la cápsula número 2. Si quieres estar al día con las novedades, suscríbete a este canal. Ya sabes que están disponibles en la tienda online. Por si te gustan estos modelos, los puedes adquirir y tener en tu ciudad. Además tendremos este hermoso short negro y esta falda de triángulos de colores. En los caballeros se verá así su nueva ropa, su nuevo atuendo y sus coloridos zapatos. Y en las mujeres tendremos estos vestidos muy muy coloridos y muy bonitos. Bueno, es gusto de cada quien, ¿no? En tu juego te aparecerá en la tienda online de esta forma. Y estos son los atuendos que visualizarás. Además de estos vestidos para dama y para caballero, vamos a encontrar unos nuevos accesorios que son unos aretes de plumbón. En diferentes tonos. Les mando un fuerte abrazo de oso y nos vemos en el próximo video. Bye.